Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Hola, soy Anely Pinter y quiero mandarle un beso enorme a toda la gente de Conestilo Digital de San Cristóbal que siempre están muy atentos a todo lo que acontece aquí en Caracas. Les quiero comentar que soy la nueva chica Polar Pinter y estoy muy emocionada. Pero si ustedes quieren interactuar conmigo, escríbanme en mi cuenta de Twitter, y si quieren conocer más detalles sobre este calendario, siguen la cuenta de Polar Pinter y nuestro Instagram, que es Polar Pinter. Un beso para toda mi gente de San Cristóbal. Fueron aproximadamente unos 10 años siendo imagen y ahorita pues amigo de la casa, y siempre mi copródigo de la empresa. Pues muy contento de estar acá y recordar las cosas bonitas que me hicieron dar los primeros pasos y hacerles entender que de alguna manera, más allá de las cosas que vengan o no al país, lo importante es lo que usted haga. Y si lo hace con mística, con cariño, con esfuerzo y talento, estoy seguro que va a llegar. Hágalo, inténtalo. Y un millón de abrazos a mi gente, la gente de los Andes. Gente que se nos tilda de gochitos. Pero les cuento algo, más de un presidente ha sido gocho, más de científicos han sido gocho, y estoy seguro que la mitad de este país que está echando para adelante, somos los gochos. Así que mucho cuidado, se le quiere mucho Guillermo Canache. Un beso y un abrazo enorme para toda la gente con EstiloDigital.com. Gracias por estar aquí acompañándonos en este momento tan especial para cada una de nosotras, Chicas Polar Pilsen 2014. Bueno, yo emocionadísima de verdad y aprovecho de darle las gracias a todo ese consumidor hermoso que confió en mí, que confió en mis otras compañeras también. Pues este año vamos a dar lo mejor de nosotras, sabemos que todos los años le damos lo mejor para ustedes. Pero bueno, este año con mucho mejor, mucho sabor, que esta campaña viene en Somos Sabor, Sabor a Venezuela, y recuerden que tienen que disfrutar y vivir con responsabilidad. Un saludo a toda mi gente de EstiloDigital.com. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos con una edición más, un segundo año con una chica Polar Pilsen 2014. Y bueno, como somos venezolanos, somos una mezcla de mezquitaje, de sabores. Y bueno, y yo como digna representante de la mujer venezolana y de la belleza, y esa mujer perseverante, luchadora, trabajadora, que sale a trabajar como una mujer que es, me siento afortunada de estar acá. Y bueno, y de parte de Gabriela Contestino, le mandamos un beso a toda esa gente, a todo el consumidor que año tras año apoya a este gran proyecto. Ya tiene más de 70 años, es una marca que fue, este, fue, viene desde el 41. Y bueno, y se les quiere muchísimo. Besitos. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Con Estilo Digital esté en su evento,